Un japonés fue detenido el jueves tras estrellar un coche contra una barrera cerca de la Embajada de Israel en Tokio. Según la policía, en torno a las 11 de la mañana el sospechoso, que conducía un pequeño coche, giró repentinamente a la izquierda y embistió a un agente de policía de unos 20 años que patrullaba en dirección a la Embajada israelí. El policía resultó con heridas leves. El sospechoso tiene 53 años y es un desempleado que vive en el oeste de Tokio. La policía no comentó sus posibles motivos. Países de todo el mundo han reforzado la seguridad en torno a las misiones diplomáticas israelíes desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas el mes pasado.